Hola a todo el mundo, aquí GuilleZGZ95 y este es un vídeo de información y de apoyo a Ramiro Arias TheJugador229, ahora recientemente pasado a TheJugador230 y esto se debe a que antes de ayer recibió el segundo aviso de copyright de ese nuestro querido y apreciado copyright de Youtube al que todos queremos tanto y por lo tanto ha tenido que dejar su cuenta y crearse otra nueva entonces es un vídeo que tiene como mensaje deciros que os paséis por su nuevo canal, que os miréis algún vídeo suyo y que veáis que os parece porque la verdad es que es un tío que se trabaja muchísimo en los vídeos, tiene una calidad muy buena en sus vídeos, son vídeos muy buenos y voy a pasar a enseñaros un poco su anterior canal, para que lo podáis ver, este era el canal que tenía antes y lo que hace él en su canal más que nada son Let's Plays, Let's Plays de juegos de todo tipo, normalmente siempre de PC normalmente porque ahora va a pasar también a hacer de Playstation 3 ya que se ha comprado una capturadora recientemente y lo que hace son Let's Plays, Let's Plays que no es lo mismo que Guías porque Guías es que te enseñan como jugar, como conseguir todos los logros no, él lo que hace es, empieza un juego y te va enseñando como lo juega hasta que lo termina, con su opinión sobre sus experiencias sus reacciones durante que juega y todo eso y la verdad es que es muy divertido de ver, te lo pasas muy bien, lo hace verdaderamente genial y como podéis ver tiene una pasada de Let's Plays hechos, Let's Plays que no todos son fáciles de hacer porque hay cada uno que son muy largos como Mass Effect o Fallout 3 que tiene por ahí también, con todos los DLCs y la verdad es que mucho trabajo detrás de todos estos vídeos y detrás de, del canal como para dejarlo ahora así por, por esta puta del copyright la verdad bueno, en su nueva cuenta es esta la de, de jugador 230 y por ahora la verdad es que tiene poquitos vídeos subidos tiene 8, pero 8 que subió ayer, osea todos estos vídeos los subió ayer, suben una cantidad muy grande de vídeos regularmente y la verdad es que muy bien, muy bien, hoy subirá más por lo que espero, siempre va a tener unos vídeos para, para hoy y bueno, por ahora va creciendo su nuevo canal, va recibiendo los subs que tenía el anterior pero, nada, eso, solo eso, que ahora necesita un poco de apoyo, porque esto de tener que empezar otra vez de nuevo entre comillas es duro al principio y, y la verdad es que os lo agradecerá que os peseis un momento por su canal que miréis algún vídeo, si os gusta suscribiros, hacerselo saber en los comentarios y todo eso y... y bueno, y gracias a todos vosotros chicos, de verdad, un saludo